El padre de estos niños se encuentra en una prisión de Venezuela desde el pasado agosto. Su nombre es Juan Requesens, uno de los diputados más jóvenes de la Asamblea Nacional. Fue detenido bajo la acusación de siete cargos, entre ellos el de querer atentar contra el presidente Nicolás Maduro. Sus padres Juan y Paula lo niegan. Es un preso político porque está preso por pensar diferente. Aquí el que tiene, digamos, conciencia del problema venezolano y piensa diferente por una Venezuela mejor, le buscan meterlo a la cárcel, si es que no lo matan, pero lo meten, lo torturan, y aquí hay más de 400 presos políticos precisamente por eso. Los hijos más pequeños piensan que su padre está en una misión secreta, pero en realidad lleva en la cárcel más de seis meses. Fue coaccionado y drogado, según relata el abuelo de los niños, para que grabase un vídeo inculpatorio. Igualito, todos van etiquetados, a unos más, a otros menos. Asociación para delinquir, terrorismo, traición a la patria, todo. Naciones Unidas ha cifrado en al menos 40 a los fallecidos y en 850 a los detenidos tras las protestas de la semana pasada. Robiro Terán, líder de una ONG que defienda a los presos políticos, asegura que su situación en las cárceles es caótica. ...con presos comunes, que no solo están aislados como presos políticos, otros les han prohibido las visitas familiares, viven en condiciones muy paupérrimas, tienen escabiosis, que es una enfermedad en la piel, porque no se baña, porque no hay salubridad. Gran parte de los prisioneros son estudiantes acusados de conspiración. Pero no están solos, fuera las asociaciones estudiantiles siguen luchando por una Venezuela libre. Nos amedrenta todos los días, todos los días, no nada más en la represión, nos amedrenta en la situación país que tenemos y a pesar de todos los amedrentamientos que coloquen, a pesar de todas las trabas, el movimiento estudiantil, la sociedad civil y cada venezolano que pasa por la situación que tenemos todos los días, va a seguir luchando por querer un cambio político en nuestro país. La Asamblea Nacional de Mayoría Opositora y declarada por los jueces del país en desacato intentó en 2016 aprobar una ley de amnistía para aquellos encarcelados durante las protestas de 2014. En aquella ocasión, tanto el gobierno de Nicolás Maduro como la Judicatura devolvieron el texto que hoy vuelve a la palestra. Juan Guaidó ha prometido amnistía no solo para aquellos encarcelados que la Asamblea Nacional considera políticos, sino también para aquellos militares y funcionarios que se rebelen contra el gobierno de Nicolás Maduro. Héctor Estepa, desde Caracas, para Euronews.